¿Qué pasa si el ayuntamiento de Baracaldo está en paro? A día de hoy y que además las cuantías de las ayudas sociales destinadas para paliar la situación de estas personas que no tienen ningún autorrecurso se habían agotado aquel mismo 30 de septiembre y dejando a más de mil familias sin ningún tipo de recurso. Todo esto a sabiendas el propio ayuntamiento de que este año iba a haber más solicitudes y siendo la relación del ayuntamiento a esta realidad, pues la de mantener congelados los presupuestos, no solo mantenerlos congelados, sino que además en lo que son las ayudas municipales, los tres grupos principales de las ayudas las han reducido entre un 50 y un 70%, estamos hablando de la mitad o más, y sobre todo en el caso de aquellas ayudas que se otorgaron para solucionar los impagos de alquiler o de hipotecas, que son luego lo que conlleva que la gente se quede en la calle, pues esas las habían reducido un 70% como estamos diciendo y estamos viendo que en el primer trimestre de este año ya se había denunciado que había 53 personas que se habían quedado ya sin casa y bueno, pues la situación, pues evidentemente si en el primer trimestre ha sido esa, pues dado lo que ha hecho el ayuntamiento en el resto de año, pues a finales de año nos veremos con que más de 200 personas se hayan quedado en la calle, cuando el propio ayuntamiento hace tres meses decía que ninguna persona de Baracaldo se iba a quedar sin ayudas sociales. Nuevamente los políticos esconden entre otras mentiras su propia incapacidad, bueno no incapacidad, sino que no quieren hacer absolutamente nada más que seguir cobrando sus sueldos, en el caso del alcalde de Baracaldo pues son 6.500 euros al mes los que cobra, mientras que bueno, pues como venimos repitiendo, hay otras personas que no cobran absolutamente un duro. Por eso hemos venido hoy mismo aquí a la crevenca garbola a concentrarnos enfrente de la vivienda del propio alcalde, para que también el propio alcalde nos escuche, nuestras reivindicaciones, que se dé cuenta que esto no es una cosa que, bueno, que la gente se quede en la calle, o que pues como el sintecho que apareció muerto hace unos días, llamado Jesús, de 30 años, que estas cosas tienen una inmediatez, estamos hablando de la vida de las personas y pues bueno, pues como os podrá indicar el abogado, pues nos hemos querido concentrar enfrente de la vivienda del alcalde, pero pues bueno, pues las autoridades no nos han dejado. Desde el punto de vista jurídico queremos denunciar una doble irregularidad. Por un lado, se había comunicado la concentración desde la semana pasada y la administración tenía un plazo de 72 horas para contestarnos. Se nos ha notificado en este mismo momento y de esta manera se nos ha imposibilitado, vulnerado dos derechos fundamentales. Por un lado, el derecho a reunión y por el otro lado y de facto, otra vulneración de derecho fundamental, como puede ser la tutela judicial efectiva. Porque ahora, si bien la vía está abierta para recurrir ante los tribunales, la realidad es que la concentración no se ha podido llevar a cabo y denunciar lo que se pretendía con la misma. ¡Gracias!